¿Se merece el Partido de la Liberación Dominicana regresar al poder en el 2024? Bueno, eso es lo que dicen sus dirigentes. Tienen un gallo muy bien preparado para enfrentar al actual presidente Luis Abinader. Por otro lado, un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana dijo que ahora Leonel Fernández anda detrás de ellos después de contribuir a salir del poder, a ser derrotados. Este es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Queremos que vean el video hasta el final para que escuchen todo lo que dice este dirigente del PLD. También le sugerimos compartir el mismo, darle like, pero sobre todo suscribirse a nuestro canal y así YouTube le avisará cada vez que tengamos nuevo contenido en el aire. ¿Qué tal amigos? Les habla Kevin Cabral desde Santiago en República Dominicana. Los invito para que sigan en sintonía con Aldo en Mundo Dominicano TV. Amigas y amigos de Mundo Dominicano TV y Santo Domingo al día, saludos nuevamente desde nuestros estudios en la ciudad de Miami. En vista de que estamos comenzando el año, bueno, nosotros hemos querido traer en el día de hoy el tema sobre el proceso electoral, ya que estamos prácticamente a meses de que se inicie el de medio término y luego las presidenciales. Recientemente se publicó una encuesta donde los resultados dicen que Abinader ganaría la presidencia del 2024 con un 44%. La información sobre esta encuesta dice que si se llevaran a cabo la elección presidencial actualmente y el presidente Luis Abinader optara por la reelección, alcanzaría un 44% del favor del electorado en la provincia de Santo Domingo, por encima del exmandatario Leónel Fernández del partido Fuerza del Pueblo, que obtendría un 23%. La firma encuestadora Estudios e Investigaciones Profesionales sostuvo también que en el mismo escenario Abel Martínez, quien es el actual candidato presidencial del partido de la liberación dominicana, obtendría un 17% del resultado electoral. Sin embargo, un alto dirigente del partido de la liberación dominicana que se llama Temisto Cles Montaz ha dicho que esos resultados no son creíbles. Dice que no ha hecho alianza con el PLD o el PLD no tiene acuerdo con el PRM ni con la fuerza del pueblo. Esto respecto a lo que recientemente se dijo en las calles de la República Dominicana sobre el encuentro que hubo hace unos días entre el expresidente Leónel Fernández y también el exmandatario Danilo Medina. Temo aclaró sobre Leónel, dijo que después que contribuyó a la derrota del PLD, nos anda detrás para hacer alianzas. El dirigente del partido de la liberación dominicana planteó que Leónel Fernández, expresidente de la República, contribuyó y se alegró de que esa organización saliera del gobierno, pero que ahora está detrás de los dirigentes morados a fin de llegar a acuerdos para su regreso al poder en las elecciones del 2024. A uno le llama la atención que luego de haber apostado a la derrota del PLD de manera clara, de manera contundente y alegrarse de esa derrota, y ahora uno lo que nota es que anda detrás de uno para llegar a supuestos acuerdos, expresó el alto dirigente del partido de la liberación dominicana, quien sobre las encuestas, cuando regresemos, van ustedes a escuchar lo que dijo. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que sólo encuentran en Mangú Café Restaurant. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados. Preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los kipes, empanadas de yuca y pastelitos, que de sólo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café Restaurant, 2007 West, de la 62 calle en Hialía, teléfono 305-698-2858. Efectivamente, amigas y amigos, vamos ahora a escuchar a Temístocles Montaz cuando en un popular programa de televisión, pues decía que iban seguros a ganar el poder en el 2024, según sus encuestas. Nosotros también recibimos encuestas y la última que recibimos, el compañero Abel Martínez está encima de Abinadel. 37% Abel, 35% Abinadel y 21%, 21% o 14% la fuerza del pueblo. Y ese fue el dato que nos arrojó la encuesta que hicimos inmediatamente después que el compañero Abel obtuvo, digamos, el apoyo mayoritario de los compañeros en la consulta que hicimos en el partido. Más adelante, el alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana añadió que la prioridad número uno del PLD es llevar a Abel Martínez y al PLD retornarlo al poder. Saludo hermanos dominicanos, dondequiera que te encuentre, tú tienes una responsabilidad con tu pueblo, con la República Dominicana. Dile no al doctor Leónel Fernández, dile no a la fuerza del pueblo que es lo mismo que el PLD, los mismos dirigentes, los mismos actores dentro de la corrupción, disfrazados para seguir destruyendo a la República Dominicana. Por eso es que hoy la República Dominicana se encuentra en esa gran descomposición social, ese crecimiento de la pobreza y de la extrema pobreza, tanta criminalidad. El doctor Leónel Fernández ha sido el corrupto número uno, junto a Danilo Medina, Margarita Sedeño, dentro del mismo PLDismo, son los mismos actores hoy que la fuerza del pueblo. Dile no al doctor Leónel Fernández. Felipe Baez, presidente del Movimiento Dominicano Internacional. La prioridad del partido de la liberación dominicana es convertir a Abel en el candidato ganador para las elecciones del año 2024. Esa va a ser la tarea fundamental del PLD, trabajar para convertir al compañero Abel Martínez en el hombre que va a ganar las elecciones en el año 2024. ¿Tú crees que tienen posibilidades de retomar el poder en el 2024? Claro que sí, claro que sí. Nosotros creemos que en la medida en que la gente comience a valorar, ya inclusive tú lo encuentras en la calle, la gente te dice hay que salir de esta gente, hay que salir de esta gente rápido, no deben pasar del 2024. Hay un sentimiento, por lo que te decía al principio, ese deterioro de las condiciones de vida en la República Dominicana, la percepción de que ha aumentado la pobreza, y no la percepción, la realidad de que aquí ha aumentado la pobreza en la República Dominicana, son cosas que se van a expresar de manera clara en el 2024. O sea, eso tú le agregas a la sensación de inseguridad que hay en el país, al extremo de que la gente muchas veces no quiere salir de su casa por el tema de la inseguridad, esos son factores que van a jugar un papel fundamental en las elecciones del año 2024. Y el PLD tiene en su haber el hecho de que gobernó y durante los gobiernos del PLD, fundamentalmente en el periodo de gobierno del compañero Danilo Medina, aquí hubo un gran control del tema de la delincuencia, inclusive se bajó enormemente la delincuencia. Bien, amigas y amigos, después de escuchar entonces todo lo relativo a cómo anda el proceso electoral, cómo están los políticos y la política en la República Dominicana en este año que comienza, pues vamos a sugerirle que nos dejen sus comentarios sobre el tema que hemos tratado en el día de hoy, que lo compartan, pero sobre todo que le den like y se suscriban a nuestro canal, y así YouTube le avisará cuando tengamos nuevo contenido en el aire. Cuando más grande y fuerte te creas, pon la humildad tu cetro. La humildad nunca despierta codicias ni maledicencias y engrandece aún al más grande. El mar, siendo tan grande, se sitúa más bajo que los ríos, y de esa manera humilde, todos los ríos vienen con sus aguas frescas a entusar el mar. Por grande que sea, sitúate más bajo y crecerás.